¿Sabías que la velocidad de la luz es tan rápida que podría dar la vuelta al mundo más de 7 veces en un solo segundo? La velocidad de la luz es de 299,792,458 metros por segundo. Para ponerlo en perspectiva, la velocidad promedio de un corredor olímpico es de alrededor de 10 metros por segundo. La velocidad de la luz es tan rápida que podría dar la vuelta al mundo más de 7 veces en un solo segundo. En comparación, un corredor olímpico necesitaría más de 20 años para dar la vuelta al mundo una sola vez. La velocidad de la luz es esencial en la comprensión del universo y los objetos que se encuentran a grandes distancias. Gracias a la velocidad de la luz, podemos ver la luz de las estrellas que se encuentran a millones de años luz de distancia. Además, la velocidad de la luz es fundamental en el estudio del Sol y su influencia en nuestro planeta. La luz también juega un papel importante en el estudio de la física y la comprensión de la naturaleza de la luz y el espectro electromagnético. En resumen, la velocidad de la luz es un fenómeno fascinante que tiene un impacto significativo en nuestra comprensión del universo y la naturaleza que nos rodea. Suscríbete y dale like para más. Suscríbete y dale like para más.